Gracias, señor presidente. Brevemente, pero atendiendo al hecho que se trata de la primera comisión de sanidad en la que debatimos proposiciones de ley, me gustaría enviar un mensaje al Grupo Socialista. Y recordarles que ya no están en el Gobierno del Estado, sino en la oposición. Y intentaré explicarme para que quede claro el primer día, para que no nos peguemos palos entre nosotros. No olviden cuál es la correlación de fuerzas que hay hoy. Y me explico. Digo, porque si no, tendremos palos entre nosotros, lo cual, además de estúpido, será estéril. Miren, ustedes entenderán que, como quiera que somos copropietarios desde el primer día, es más, cuando tan solo era una idea casi del Partido Socialista la excelente ley de la dependencia, nosotros fuimos coprotagonistas desde su misma gestación. Y hemos soportado algunos embates por parte de otros grupos parlamentarios atendiendo al desarrollo de la ley. Entenderán, pues, que para nosotros era muy fácil, de hecho, hemos tenido que hacer de tripas corazón, para no presentarles enmiendas a esta proposición no de ley. Porque ciertamente obviaban todo aquello que afecta, por ejemplo, al desarrollo de la financiación, que ha sido uno de los caballos de batalla del debate parlamentario en estos últimos años. Bien, aún así, no hemos presentado ninguna enmienda, porque entendemos que hoy tenemos una realidad que no es otra que una mayoría absoluta del Partido Popular. Bien, nos tragábamos, estábamos dispuestos a tragarnos el sapo que significaba que ustedes no hablaran de financiación en su proposición no de ley. Y, en cambio, nos encontramos que en la próxima proposición no de ley, la que defenderé yo sobre los derechos de los transexuales, se han permitido, creo que la altanería, de presentar incluso enmiendas a nuestra proposición no de ley de supresión como si estuvieran en el Gobierno. Es decir, si quieren un trato de igual a igual, es decir, de fuerzas políticas de izquierda que estamos en la oposición, nos entenderemos. Si, en cambio, nosotros, para ayudarles, porque son ciertamente la fuerza mayoritaria de la oposición, a no ponerles palos en la rueda, no presentamos enmiendas a una iniciativa parlamentaria como esta, que ciertamente costaba no presentar, porque, repito, obvian todo el tema de la financiación, va y luego ustedes se permiten el lujo de presentar enmiendas de supresión a otro grupo parlamentario como el nuestro, que ciertamente, ciertamente es más, mucho más reducido que el suyo, pero que también estamos en la miseria de la oposición. De manera que, lo digo primer día, porque creo que es estúpido que estemos toda la legislatura pegando en los palos y sacando los trapos sucios los unos a los otros. Esta vez pasamos, pero en la próxima vez nosotros les presentaremos, si hacen lo mismo con nosotros, les presentaremos un listado de enmiendas a sus iniciativas. Me parece, francamente, estúpido. No sé si lo haremos, pero les pedimos un gesto para que no lo hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en la víspara del 8 de marzo, Por eso, los republicanos catalanes queremos subrayar que las mujeres más discriminadas en todo el Estado son las mujeres transexuales. Las mujeres transexuales padecen un estigma que provoca su discriminación laboral e incluso social. Nos avergonzamos de una sociedad que es capaz de estigmatizar y marginar a unas personas por su condición e identidad sexual, donde incluso es normal y aceptado el chiste y la broma ofensiva contra ellas. Nos avergonzamos terriblemente que en pleno siglo XXI y en una sociedad que se llama moderna sucedan estas cosas. Supongo que ustedes también se avergüenzan de ello, y es más, es posible que les indigne. Y nos avergüenza tanto más por cuanto hace años que venimos reivindicando en este Parlamento la opresión que sufren estas personas sin que se haya avanzado. Y les pongo como ejemplo, por ejemplo, una proposición de ley de Esquerra Republicana aprobada en el año 2010, nada se hizo e incluso algunas promesas relativas a avanzar en el futuro texto legislativo de la ley de igualdad de trato quedó en aguas de borrajas. Pónganse, digo, en lugar de una persona cuyo cuerpo no está de acuerdo con su género, imagínense la angustia vital que siente. Piensen en la dificultad para hacerlo público, primero ante la familia, luego ante las amistades, después ante la sociedad, y especialmente si es en una sociedad pequeña como un pueblo. Imaginen la dificultad cuando experimentan la estigmatización y la marginación a la que se enfrentan. Y después piensen en la desesperación cuando esta marginación se hace real, incluyendo la violencia verbal y física de los más intolerantes, como en el caso de Sonia, la mujer transexual asesinada en el Parque de la Ciutadella en Barcelona. Imaginen también el sufrimiento para adecuar el nombre y el cuerpo a su realidad ante una legislación que te califica de enferma y te obliga a pasar por un calvario legal y burocrático para conseguirlo. Añádanle el proceso de hormonización y la dificultad para conseguir el dinero y la búsqueda de una clínica fiable donde realizar, en su caso, la operación de reasignación de género. Piensen también en la humillación y desesperación ante los rechazos laborales y especialmente en aquella desesperación y humillación que sienten aquellas mujeres transexuales que ante tanta marginación se ven abocadas inexorablemente a la prostitución. Señoras y señores diputados, nadie se enfrenta a todo ese proceso, a esta estigmatización, a esta marginación, si no es por una necesidad vital. La cuestión es qué hacemos desde los poderes públicos para dar solución a estas personas y combatir su marginación. Por ello, nosotros reivindicamos hoy, entre las trece propuestas que contiene nuestra proposición, nuestra iniciativa parlamentaria, digo, reivindicamos una ley de integración laboral y social de las personas transexuales que incluya la discriminación positiva, como lo hizo la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Reclamamos la creación de una cátedra interdisciplinar de estudio de la transexualidad y la realización de una campaña de sensibilización que haga pedagogía en la sociedad sobre la transexualidad y combata las actitudes transfóbicas, tipificándolas como delito. Reclamamos la despatologización que dejen de ser estas personas consideradas enfermas, como antes también se consideraba a las personas homosexuales y que las personas adultas se puedan llamar como les plazca, eliminando el absurdo requisito de no inducir a error en cuanto al sexo que marca la legislación. Reclamamos que la sanidad pública atienda integralmente, sanitaria y psicológicamente, el proceso de reasignación de género. Reclamamos todo esto por derecho, por justicia y por vergüenza. Podemos entender que no estén de acuerdo con todo aquello que planteamos, pero nos costaría entender que no hicieran nada para sacar a estas personas de la estigmatización y de la marginación. Porque si no hacen nada, si permanecemos impasibles ante tal injusticia, la verdad es que la vergüenza la haremos extensible a todos nosotros. Yo les pido, les ruego que hagamos algo. Estamos dispuestos a llegar al mínimo que el Partido Popular pueda aceptar. De hecho, yo mismo me he dirigido esta misma tarde a la diputada representante del Grupo Parlamentario Popular y le he suplicado, si se me entiende la expresión, que haga un gesto. ¿Por qué lo digo esto? Y voy terminando, señor presidente. Porque es cierto que nos hemos encontrado que no hay ninguna enmienda del Grupo Parlamentario Popular y esto parece indicar que el Partido Popular se plantea el voto negativo. Bien, yo les ruego que al menos intentemos, atendiendo al hecho que existen otras enmiendas, intentemos redactar una transaccional, por mínima que sea, atendiendo al hecho que, bien, no podemos, creo que no podemos permitirnos el lujo de hoy salir aquí igual que hemos entrado. Yo les pido que al menos se planteen la posibilidad de aprobar un texto transaccional que incluya la posibilidad de crear una subcomisión en esta comisión, ahora que empieza la legislatura, que estudie la problemática de estas personas. No les pido nada más, solamente la creación de una subcomisión, que lo estudiemos y veamos si hay posibilidades dentro de un tiempo, cuando tengamos las conclusiones de poder avanzar. Debemos hacer algo, porque la injusticia es enorme. Muchas gracias. Se votará en los propios términos del señor Tarda. Adelante. Señor presidente, yo atendiendo a, digamos, a lo expuesto por la representante de Comisión de Unión y para, digamos, aliviarle los problemas que puede tener ético-patrióticos, estoy dispuesto a agrupar algunos puntos de votación. Señor Tarda, usted comunicará a la mesa cuál sea la agrupación en relación de dos o tres agrupaciones en relación con la votación. A fin de efecto que pueda votar Comisión de Unión. Usted lo hace llegar a la mesa. Muchísimas gracias.